¡Ajulla! ¡Arriba Guanajuato, sí señor! No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando, y así llorando se acaban. Por eso que en este mundo, la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida, y se respeta al que gana. Allá en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Y arriba Guanajuato, mi compa Rodón Paz Descanse le gustaba. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de la montaña, del cerro, del jubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de la montaña, del cerro, del jubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás, tras lomitas, se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, allá es mi pueblo adorado. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato.